No, no está apagado, está en rojo Que alguien tenga preguntas, dudas, sugerencias, comentarios que hacer Que puede ser, a ver, lo que normalmente hacemos es pasamos un micrófono Que no va a ser este Y pues bueno, os lo vais pidiendo, hacemos un orden un poco razonable Vais preguntando lo que sea Y Eugenio contesta A veces, lo que pasa es que directamente se monta puya Y entonces, pues bueno, se va pasando el micrófono Y entre otros se contestan y tal Pero bueno, ¿quién se pide el micrófono? ¿Funciona? No, ¿verdad? Sí, pero aquí tengo Martín Dar un besito al micrófono Vale, bueno, no es una pregunta Digamos un pequeño complemento Tengo una amiga que no cree que el hombre llegase a la luna No logré traerla aquí Temía que la pegasen Pero vamos, alguna pienso traerla Es un ejemplar muy interesante Entonces, esta mujer Me plantea dos argumentos que me hacen mucha gracia Porque en mi caso puedo desmitirle los dos Uno es que la NASA siempre está ocultando pruebas Y no la información Bueno, vamos a ver Mi experiencia personal Yo no soy nadie Bueno, soy el heredero de la colonia de Bratislava Pero eso es otra historia Por mi trabajo, soy ilustrador Hace la torta de años Tuve que conseguirme una serie de mapas Que no estaban disponibles Hablo de la época antes de Google Me puse en contacto por correo electrónico con la NASA Y ellos a las dos horas me habían contestado Y me habían enviado los enlaces Para descargarme toda la información Y no me pusieron la más mínima pega Y desde entonces he tenido contacto con ellos Para muchas cosas Y nunca he tenido el más mínimo problema Para conseguir información La última vez, haciendo un tema Del último proyecto de viaje lunar Tenía que construir los modelos en 3D De las naves Los vieron en un foro Les gustaron porque eran más bonitos que los suyos Y a la inversa Me pidieron que yo los modelos ¿Cuánto te pagan con fiesta? Poca cosa Poca cosa Bueno, y el otro OESCHE me dice Es que además ¿Y por qué me he ido a nadie? Y digo Perdona, pero fueron los lusos Solo que no enviaron gente Enviaron un robot Y llegó antes que los americanos Y dice Bueno, pero es que eran los lusos Digo, o sea Si son los americanos Vienden Si son los lusos Si es verdad Pues la tecnología es la misma Mira, yo voy a ampliar tu información Una de las hipótesis es La NASA solo ha distribuido 20 fotografías Una y otra vez ¿No? Eso sale en un documental No recuerdo de quién Bueno, pues Un par de datos Por ejemplo Hay una página que se llama Apollo Photography Index ¿Vale? Que tiene No es una página web Que tiene 115 páginas asociadas En cada página un montón de fotos Y hay otra página que se llama Apollo Image Archive Mi inglés patético ¿Vale? Yo lo sé Archivo de fotos del Apollo ¿Vale? Tiene 25.000 fotografías en red O sea Y cuando me dice la gente ¿Por qué estuviste 5 años Lendo el libro? Digo, no Tuviste 5 años Y no fotografía Yo me he mamado Más de 20.000 fotografías La que es muy fuerte O sea El que me dice a mí Que es que la NASA La información Aquí tengo Que había 5 páginas de enlace Es una locura Es que hay información Yo creo De hecho creo Que las páginas Con más información que hay En toda la red En todo internet Son las de la NASA O sea La NASA no tiene NASA.gov No sé qué No, no, no Tiene cientos de páginas asociadas Para cada proyecto Tiene una página Incluso en los proyectos Tiene más de una página O sea Es una cosa impresionante Y a mí Es que me paga la NASA Realmente Claro que sí Que la has contestado bien De hecho Lo que tú dices La NASA es muy abierta A la información Tú le has dado un correo Y te contestan No te contratan Pero te contestan A ver Ya que parece que nadie Va a argumentar en contra Bueno Pues sí Voy a ser abogado del diablo Te quiero disculpas por él A ver Una duda El modelo más acertado De la formación lunar Es que es un objeto Aproximadamente De la masa de Marte O por ahí Impactó con ¿Cómo estás explicando? ¿Estás hablando? Sí Es hombre Bueno El modelo más acertado De la formación de la Luna Es que un objeto Del tamaño aproximadamente De Marte Impactó con La tierra primitiva Y de todo el material Que se eyectó Se acabó formando La Luna Que suelen decir Que una de las pruebas Es que El material que hay en la Luna Es de una composición Tremendamente similar Al del manto terrestre Pero tú has dicho Que las rocas Tienen una composición distinta ¿Cómo inspiras eso? Bueno ¿Se escucha? No Ahora sí Tampoco Sí, ¿no? Esto es una conspiración Hombre Yo no soy experto Yo no soy geólogo Como he dicho ya Con lo cual Lo que yo diga Todo puede ser desmentido Entonces Te hablo Contesto un término general Sin datos concretos Sin datos de años concretos Y demás Eso Lo que tú dices Es verdad Que Ahora mismo Es el modelo más aceptado No está comprobado No está comprobado Supongamos que eso A partir del 1897 Eso pasó ¿Sabes el dato? Creo que ha sido Unos 3.000 millones en el año Por eso Con 1.000 millones en el año Nadie sabe Creo que es más o menos No recuerdo bien el dato exacto ¿Qué ocurre? Que Una vez que ocurre eso Y que hay esa separación De ese trozo de tierra Y que se da vuelta A la vuelta A la tierra Y se va de la tierra Digamos ese trozo Cada uno Ha evolucionado de una manera Eso está más que claro O sea Cada cuerpo Cada ácido Ha evolucionado de una manera Es como si fuera Que pones un simio aquí Y ponen otro simio en Australia O sea Son dos ambientes Dos ambientes meteorológicos Y climáticos Más bien distintos O sea Al paso de los miles de años Está más que comprobado Bueno Algunos son creacionistas Y dice que no Nada más que comprobado Que dependiendo del ambiente Evoluciona de una manera Entonces ¿Qué ocurre con la luna? Que la luna no llega a ser Lo suficientemente grande Como para atrapar una atmósfera Entonces La atmósfera inicial que tenía Se va Tiene atmósfera Cuando se dice Que la luna no tiene atmósfera No es del 200 Tiene una atmósfera muy liviana Pero Prácticamente dice Que no tiene Casi nada Entonces Al no tener atmósfera La evolución geológica Del planeta Es completamente distinta Además La luna Quitando algunas cosillas Que se están descubriendo ahora Geológicamente está muerta O sea No tiene actividad volcánica No tiene Tiene ciertas actividades Pero bueno Que no es como la Tierra Entonces Esa evolución hace que Aunque la composición que inicia Sea la misma Similar Has dicho la palabra muy buena Similar Como se nota que es Similar Pero no es igual O sea Tiene ciertas cosas parecidas Pero no son Están son iguales No me he enrollado ¿No? No 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 sé Alguien Bueno Suelto yo una Con el mundo también Se organiza y todo Ahí está en contra Por Dios A ver Lo mía es para Contrastar o no Una historia que oí Y que no sé si es cierta No sé si es del Apolo 11 Del 12 Del 14 O de cual Oí que Bueno Escuché Que cuando Unos están en la luna Y de pronto Prácticamente Y les pega un petardazo Una sonda Que habían mandado a los rusos Que casi les estrelló en la cara O sea que cayó muy cerca La luna 7 No sé cuál era No sé si es verdad No quiero ver Claro Suena un poco trola Pero Suena guapísimo Si es verdad No sí Pero vamos No escucharon nada Entre otras cosas Yo sé que esto lo ha dicho así ¿No? Pero bueno Un poquito de clase de física Como hay vacío A la atmósfera Con el sonido Como la NASA permite Entonces Si es verdad Que notaron algo Con los Con Yo tengo las palabras Que se me cruzcan Con los sismógrafos Los sismógrafos detectaron Una vibración en la luna Pero sabían que iba a ocurrir Sabían que iba a ocurrir Porque cuando La NASA ya Dice En qué momento Va a lanzar El Apolo 11 Que se arriesgaron mucho Porque se adelantaron Con respecto A lo que tenían en mente Para poder ganar La guerra fría Entonces Rápidamente Los soviéticos Dice Vamos a mandar nosotros Otra sonda más Que no sea tripulada Pero que se pose perfectamente Tal y cual Lo hicieron Todo rápido Y al final se hizo Fue un alunizaje Pero un alunizaje Para los que no conozcáis Para los que no conozcáis Cómo se investiga un planeta La investigación de un planeta Es muy chula Porque lo primero que hacen Es choca cosa No es broma O sea Es como decir Venga ¿Cómo soy yo a este hombre? ¿Qué hago? Un piso pecarle Y una vez que lo tengo Torteado Ya después digo Venga Le da poquito a poco Y ya después acerco Y ya estoy hablando de él Pues así como se hizo la luna Primero choco cosa más bestia Después la voy posando Y después la poso con alguien Es así como se investiga un planeta Por lo menos el único que conocemos Pero bueno Nuestro satélite Pablo dime Sí Yo justo lo que acabas de decir Me interesa con Para hacer una reflexión sobre Si se repetirá La misma teoría conspiranoica Cuando vayamos a Marte No cabe duda Yo no tengo ninguna duda Pero no de verdad De hecho hay una película Que es Capricornio 1 En la que se habla De una conspiración En un viaje a Marte En la que Vamos a ver Estoy de Ya tienes preparado A ti te temo Tú lo sabes Te temo No, no, no No, no me diré No, un poco Contestando a tu pregunta Es Sí Simplemente porque En cierto sector de la humanidad Viene dado Y es Por dos razones Una razón psicológica Y es Porque hay gente Que tiende a A cuando no comprende algo Pues Intentar buscar una respuesta Y segundo Dado los planes de estudio Que hay Y hay que decirlo Señores Seamos francos Unos planes de estudios En los que no se da el método científico Es Unos planes de estudios Que abogan Que hay un abogado Para estas cosas Pues 116 tienen una cosa 116 En los planes de estudio Cuando tú lees el BOE Y Y tienes que escribir un libro de secundaria Tú tienes Lo primero que te lees es la ley En la ley Educativa En secundaria Tiene el método científico Como primer tema En tercero de eso Que es obligatorio para todos Tiene el método científico ¿Qué ocurre? Que los profesores pasan Y si los profesores pasan ¿Qué hacen las editoriales? Pasan Pasan O sea Las editoriales dicen Yo voy a poner O el método científico Cuando los profesores No lo van a creer No lo ponemos Pero realmente está En la ley Yo no lo creo Te lo digo yo Porque escribo libros de texto Y mi editorial Gracias a Dios Bueno O a lo que sea ¿Vale? O a lo que sea Somos sevillanos Pues Mi editorial tiene la suerte De que a nosotros Nos han dejado poner Método científico Nos han dejado hablar De escepticismo Etcétera Pero no todas las editoriales Comparten eso Y eso es lo triste Porque es que las editoriales Venden Lo que es vendible Lo que no Es igual Ese es el problema El profesorado muchas veces Y lo hablo como profesor O sea Yo hablo como Un tío que está en su banca Cómodo Y hay gente que dice No, tú dame a mí lo fácil Que es mucho profesor Es lo triste Pues de hecho O sea Ya sea de hecho O por ley Sí Sí, sí, sí De hecho No en potencia Es de un acto Sí Tienes razón No en potencia 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 Bueno, pues entonces A lo que iba Que ya sea de hecho Porque la desidia De profesores O de hecho Por la desidia De los que escriben las leyes un poquito, la cuestión es esa, cuando la gente no sabe, intenta llenar las cuestiones de esas, y a veces muchas de las víctimas, dentro de las cuestiones fátiles hay gente que se acapasta con esto, hay gente que se acapasta con la ignorancia de la gente. Lo hemos visto con el tema, cada vez que la música ha hecho aquí lo vemos, con el tema de la homeopatía, con el tema de la semana, la semana pasada lo vimos, o hace dos semanas estuvimos hablando del papo esto del tema, pero lo vimos con el tipo este, bueno si, sale cada uno, ahora no recuerdo el nombre, pero siempre sale alguno que sale en el bolsillo, apostaría en el cuello de que alguno, alguien ha escrito algo sobre este tema y que se lo lleva a JJ20, que se lo llevo con el vídeo este, lo vemos la semana pasada, siempre hay alguno que siempre escribe algo acerca de algo de no sé quién y se lo lleva calentito a casa, entonces ese es el tema, yo creo que, yo lo veo, cada vez que estoy escribiendo siempre hay alguno, aunque se lo lleva calentito, y mientras esto siga siendo así, la respuesta a tu pregunta es sí. Sí, sí, bueno, por aclarar, claro que la respuesta es sí, la cuestión es en qué medida, sería equivalente, porque yo entiendo que una llegada a Marte dentro de, bueno ya no lo voy a decir dentro de, cuando pudiera ser, sería una especie de evento mediático, brutal, en el que la probabilidad de que alguien lo hubiera visto, o sea, si lo hubiera contado y no lo hubiera visto, sería mucho menor que cuando pasó lo de la luna, que ya fue un evento. Entonces quiero pensar que claro, que la respuesta es sí, habrá gente que piense que sigue siendo mentira, pero quiero pensar que a pesar de los planes de estudio y de que la gente quiera sacar dinero por lo contrario, la proporción tiene que variar significativamente, es decir, estamos, quiero pensarlo, mucho más información ahora, muchos más canales de comunicación, mucha más alta fidelidad, aquí tienen una pregunta, ¿vale? Sí, no, es más que una pregunta, es el comentario, porque parece que estamos todos de acuerdo y nos queremos... Es que eso es lo malo, yo creo que me tiré el tomate. Sí, yo simplemente quería hacer un comentario, ya que estamos varios y por polemizar, primero, de los planes de estudio soy muy escéptico respecto a que los planes de estudio sean la causa, de hecho había un tipo que decía que la cultura ya se había acabado, porque los jóvenes estaban estropeando todo. Sí, había un tipo que decía que la cultura ya se había acabado porque los jóvenes lo estaban estropeando todo, se llamaba Juan de Valdés y lo dijo en 1535. Y creo que ahora seguimos diciendo lo mismo y achacamos a los planes de estudio cosas que quizás no pasen. La gente que ve Belén Esteban, su gente que tiene 50, 55 años que estaba con otros planes de estudio, que aparentemente parece como que lo pasado es mejor y sin embargo estadísticamente parece que vamos mejor como país y culturalmente. Lo que pasa es que no vamos al ritmo que a lo mejor este grupo que estamos aquí querríamos, eso por supuesto. Lo otro que me quería preguntar es que hay varios científicos, un grupo de científicos que se plantea realmente si es necesaria una inversión multimillonaria en andar descubriendo planetas. De hecho hay un movimiento científico en contra de que se gaste tal cantidad de dinero del erario para ir a Marte.